gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 2 de junio harto creamos una salida fácil cuando buscábamos ayuda lo único que queríamos era no sentir dolor texto básico página 5 algo no funciona en realidad hace tiempo que algo anda mal y nos causa sufrimiento y complicaciones en nuestra vida el problema es que en un momento dado siempre parece más fácil aguantar el dolor de nuestros defectos que someterse al cataclismo total que implica cambiar de forma de vida quizás deseamos liberarnos del dolor pero rara vez estamos dispuestos a hacer de verdad lo que haga falta para eliminar de nuestra vida aquello que lo origina la mayoría no empezamos a intentar recuperarnos de la adicción hasta que estamos hartos de estar hartos lo mismo es válido para los insidiosos defectos de carácter que cargamos a lo largo de la vida sólo cuando no podemos soportar nuestros defectos ni un minuto más cuando sabemos que el dolor de cambiar no puede ser tan terrible como el que sentimos ahora la mayoría estamos dispuestos a probar otra cosa afortunadamente los pasos están siempre ahí al margen de lo que nos hace estar hartos la ironía es que cuando decidimos empezar el proceso de los 12 pasos nos damos cuenta de que nuestro miedo al cambio era infundado los pasos ofrecen un programa suave de cambio paso a paso ninguno de ellos es por por sí solo tan aterrador como para no poder trabajar al practicarlos en nuestra vida experimentamos un cambio liberador sólo por hoy sólo por hoy independientemente de lo que me impida vivir una vida plena y feliz sé que el programa puede ayudarme a cambiar paso a paso no tengo por qué tener miedo de los 12 pasos sólo por hoy eso es lo que nos dice el sólo por hoy del día que nos manda la página 5 que dice las drogas ya no nos hacían sentir bien a veces nos poníamos a la defensiva sobre nuestra adicción y justificábamos nuestro derecho a consumir especialmente cuando teníamos recetas médicas legales nos sentimos orgullosos de la conducta y a veces ilegal y con frecuencia estrafalaria que caracterizaba nuestro consumo nos olvidábamos de las veces que nos quedábamos solos carcomidos por el miedo y la autocompasión caímos en un esquema de pensamientos selectivos sólo nos acordábamos de las buenas experiencias con las drogas buscamos excusas y justificábamos las cosas que hacíamos para evitar estar enfermos o volvernos locos ignorábamos los momentos en que la vida parecía una pesadilla evitamos la realidad de nuestra adicción las funciones mentales y emocionales más elevadas como la conciencia y la capacidad de amar estaban seriamente afectadas por nuestro consumo de drogas el arte de vivir se había reducido a un nivel animal nuestro espíritu estaba hecho pedazos y habíamos perdido la capacidad de sentirnos humanos parece una exageración pero muchos hemos estado en ese estado mental buscamos la solución constantemente aquella persona aquel lugar o aquella cosa que lo nos faltaba arreglará todo nos faltaba la capacidad para hacer frente a la vida cotidiana muchos de nosotros a medida de nuestra adicción avanzaba empezamos a entrar y salir de diferentes instituciones estas experiencias indicaban que algo no funcionaba en nuestra vida queríamos una salida fácil algunos pensamos en el suicidio nuestros intentos generalmente eran poco convenientes y contribuían a que nos sintiéramos más inútiles aún estábamos atrapados en la ilusión de y si ojalá solo una vez más cuando buscábamos ayuda lo único que queríamos era no sentir dolor muchas veces recuperamos nuestra salud física únicamente para volver a perderla consumiendo nuestra experiencia nos demuestra que es imposible que podamos consumir satisfactoriamente aunque parezca que lo controlemos bien el consumo de drogas siempre nos da rota esto es lo que nos dice la página 5 del texto básico espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente cuídate mucho y hasta luego